Estás escuchando el programa. Vamos a hablar de un tema viral. Hemos visto a través de las redes sociales el proceso de operación a la cual se sometió la hija de Ana Carolina. Acaba de cumplir sus dieciocho años según hemos visto y parece que el regalo fue hacerse una cirugía y se ve muy bonita la niña. Ha sido crítica, ha sido cuestión su operación, la están criticándole. Ustedes saben como el público. Mi vida, yo te admiro a ti, Luigny. De verdad, de verdad. A todo el público que está en sintonía, yo te admiro a ti porque tú eres el diablo. Porque tú vienes, mi amor, y metes el tema de la hija para uno caer con la mami. No, porque se va a hablar de todo. Pero por eso, mi amor, que tú eres el diablo y por eso te admiro. Pero quedó bonita la hija, ¿sí o no? Sí, quedó bonita, ok, ya. Quedó bonita y entonces. Dieciocho años. Ay, dieciocho cuernos. No, dieciocho años tiene ella. Y bueno, yo entiendo que si su mamá, que es Ana Carolina, la felicitó y estuvo de acuerdo, ya ella con eso es suficiente. Incluso yo vi una publicación que la madre le dio mención al cirujano que le hizo la... Sí, porque fue como un intercambio. Fue por intercambio. Mira, eh, opérame a mi hija y yo te doy varios pocos. Un regalo de cumpleaños. Posiblemente la niña le pidió eso. Muy bien al cirujano porque está viral. Muy viral. No, porque eso lo sabía Fogón. Todo el mundo sabía que... Porque es cuestionamiento una niña de dieciocho años que se opere. Entonces, ¿cómo tú negocia? Un ejemplo, tú vas a tomar un cirujano. Mira, vamos, yo te voy a... Ejemplo, Fogón. Yo te voy a dar tres publicaciones en el Instagram y dos historias porque tú me le hagas a mi hija tal cosa. No, porque... Se negocia porque yo me operé por intercambio todo. No es así, Fito. Y hablaste en el... ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue? ¿Cuántas publicaciones tú dijiste? No, mi amor, la primera vez fue un año que me... ¿Un año de publicación? Un año de publicación. La primera vez... ¿Pero cuántos seguidores tú tenías, Fogón? No, porque yo tenía como doscientos mil seguidores porque yo me operé por primera vez hace como tres años y medio. Ok. Y eso fue el año entero. Siruvía por aquí, siruvía por el día entero, mi amor, publicando esta vaina. O sea, es... Un año. Claro, y después ahora recientemente fueron los senos y ahora fue menos porque ya como Fogón es Fogón. Oye, oye. Ahora me... Ahora me llevaron más suave. Eso te iba a decir, Pito, recuerda que es por la cantidad de seguidores y en ese caso yo entiendo que Ana Carolina inteligentemente si negoció, sabe que se iba a ir viral, eso es un boom de una vez. Claro, pero ahí no, pero que... Ya, una publicidad. ¿Cuánto, cuánto, en cuánto sale una publicidad? ¿Y qué fue lo que ella se hizo? La hija, es que no sé, yo no le puse atención, la mamá robó la noticia. Lipo, ella tiene el hipo y por lo que veo en el cuerpo, creo que la grasita como que se la pasaron porque tiene caderas muy definidas. Ok, ¿y eso sale en cuánto? ¿Cinco mil? Eso depende del doctor, de dos mil quinientos dólares en adelante. Ah, no, por eso con un condo historia ya está pago. Oye, eso. Claro. Alexandra que paga la cirugía con historia. Alexandra paga la cirugía con historia. No, pero Alexandra tiene cinco millones de seguidores. Por eso te estoy diciendo, depende la figura. Sí, pero... Alexandra le pone una, 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 una historia y la hacen el cuerpo entero. Aparte de eso, Pitoniza, ¿qué más se ha sabido de esa familia? No, mi vida, que el cuerpo le quedó bien a la hija de Ana Carolina. La gente ha hecho bulla porque la niña tiene dieciocho años y ya superó, pero eso no nos debe sorprender, eso va a llegar aquí y va a ser muy normal porque ya aquí, por ejemplo, hay muchos venezolanos en Venezuela, a los quince ya. Y recuerden también que la niña, que ya no es niña porque tiene dieciocho años, ella está en el mundo del espectáculo porque ella es tiktoker, ella canta, creo. Ella lanza una canción, sí. Me entiendes, significa que ella, mi amor, la influencia de, 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 de la madre, del medio, va a seguir operándose, operándose, operándose. Ojalá que por la edad que tiene, cuando ella llegue a los veinte, llegue bien, porque eso se vuelve adicción, ¿no? Pero abre el micrófono. La chamaquita. ¿Cómo? Abre el micrófono. Los tigres están felices. Los tigres están felices por la situación de la foto y todo eso. Y es la representación de los tigres. Se ve, se ve, se ve bella. Es una niña, aunque se ve muy adulta, pero sigue siendo una niña. Tienes dieciocho años. Tienes dieciocho, ya Luis, ni tú no caes preso. Se ve, se, y se ve súper bien. Y se ve súper bien. No, un muchacho. No, un muchacho. Eso es colágeno, amor, para ustedes, colágeno. Pregunta. Bueno, tú me vas a decir algo de Ana Carolina. No, no, yo no voy a decir nada, amor, el tema es que la hija se operó de Ana Carolina. Ah, ok. Pero, mira, ¿qué fue lo que pasó con Ana Carolina? Tú no me vas a hablar, no vas a hablar. Dime, ¿qué fue lo que pasó con Ana Carolina? Ay, pero ustedes sí te quieren hoy. Que no, pero él está loco por hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que, señores, a todo el público que está en sintonía, ayer se habló de la operación de la hija, de la hija de Ana Carolina. Entonces, él, para poder meter el tema de los ocho cuernos que le pegaron a la maíz, viene y mete a la hija. Ocho, está fuerte. Ella contabiliza. Yo me imagino ella sentada. Ella sentada. Me pegó cuerno con fulana, me pegó cuerno con fulana, llevo esta contabilidad, señores. Las mujeres, todos pegan cuernos. Tú agarras el celular, para ver, busco un número telefónico y estás ya siendo infiel. Se equivocó. Musicólogo, un hombre fiel. Y ustedes no cambian, ustedes simplemente mejoran las estrategias. Claro que sí. Va a seguir. Va a seguir. Pero tú eres un tipo de escarada. Bueno, yo, musicólogo es lo que conduce. A la hora, Lina. A la hora, ¿estás fomentando lo mal hecho? ¿Yo? Hoy estás terrible. De ahorita te estoy chequeando. Pero, señores. Y eso que mañana estamos a cuatro. Sí. Y entonces, después, cinco, seis, seis, siete y ocho. Y ocho cuernos. Lo que conozco de musicólogo es un tipo fiel, un caballero. Ahora, le digo la verdad, quizá hizo su cosita por claro. Bueno, entonces, para las tentaciones. Ese negro es picante. Señores, el día de ayer se volvió a virar una entrevista que le hicieron a Ana Carolina, Carolina, donde habla diferentes cosas sobre su relación ya terminada con musicólogo. Ahí se habló de cuernos, se habló de maltrato y todo eso. Así que, mi amor. O sea, esa relación no vuelve, según la declaración. Bueno, es que el mismo musicólogo ha expresado que desde que terminó con ella, está más feliz y más contenta. ¿Qué hizo que Ana Carolina hablara? Ella dijo que le hackeó el celular. ¿Él tiene un muero? ¿Cuál de todas? ¿Pero quién? ¿La cubana? ¿Hay una foto para virar? ¿Pero es el cual de todas? Porque están llegando varias. ¿La cubana? No, porque él está soltero. Él está soltero. Él ha dicho en un programa que, él dijo en un programa que él ahora no quiere estabilidad con nadie. Que él está desgustando. Claro, desgustando. Él ahora es cosas. Sí. Degustador. Degustador de postres. Yo creo que Ana Carolina se arrepiente de ayudarlo a él a ponerse nítido como está ahora. A los hombres no se puede ayudar a ponerse nítido porque son más a lo que el diablo. Ahora se aumenta. Va a seguir, oye a Eta, pues tú sí me dame el favor. No, no. Ustedes son mal a cada vez. Pusió peraíta, paraíta. Y tú quieres que él te barrigó en igual. Mira, pero que se ayude eso. ¿Por qué tú dices barrigón y gordo? No, pero por eso. Porque entonces el musicólogo estaba medio gordito antes y ella dijo que lo puso. Mira, creo que esta va a ser la situación o la continuación de Mozart y Galiza. Ay, no, no. La continuación, mi vida, porque mira. No, no, no. Él, oye una cosa, musicólogo, en todas las entrevistas que ha ido, siempre se ha referido a Ana Carolina de una manera decente. Nada de hablar. De dar detalles. De dar detalles. En esta ocasión, Ana Carolina va a una entrevista y comienza a dar detalles que ahora eso le va a generar a musicólogo responder. Otra, otra pareja Mozart. Ay, no, 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 no. Lo que yo presumo, Luini, lo que yo estoy presumiendo, Luini, es que dentro de ese espacio hubo un bochinche interno. Porque algo está pasando que después de tanto tiempo, que ya ellos terminaron, ella sale y detona de esa manera. No, porque en algún momento iba a hablar. Ella dijo que le hackeó el teléfono, bien hecho por ella, porque hay que ponerlo en su puesto. Ay, no, mi hija. Que ella contabilizó ocho, pero realmente son más. O sea, eso fue lo que ella pudo contar. Yo lo que entiendo es que Ana Carolina no debe estar hackeando teléfonos ajenos porque eso es invadiendo la privacidad de la otra. No, mi vida, si era tu Mario, está bien. No, mujer que se respeta hackea teléfono. Escríbanme a las mujeres que yo sé hacerlo. No, no, no. ¿Cómo fue? Que yo sé hacerlo y las voy a enseñar. Si tú sabes hacerlo, aquí tú no entras por esa puerta, vienes a fomentar que tú me vives en la privacidad de mis oyentes. No, las mujeres saben cuál es mi Instagram que entra. En serio lo estoy diciendo. ¿Y tú te atrevas a decirle cómo se hace? Claro que le voy a decirle. La primera que me escriba hoy, te voy a enseñar el DM, me lo voy a enseñar. En WhatsApp, vaina, ¿se hace eso? Claro. Se hacía. No, amor. Te avisa, te avisa. No, eso fue lo que hizo Eligio. Yo le voy a enseñar los trucos para que no le avise. Espérate que me perdí. Eligio porque lo hackeó. Déjame chequearlo. Déjame chequearlo. Seguimos con musicólogos y Ana Carolina, señores. No me hagas eso, yo le creí. En esa entrevista, mi amor, también Ana Carolina dio a entender que cuando amigas iban a la casa o ella decidía salir con amigas para la calle, musicólogos, como que la maltrataba, le hablaba a Mar y todo eso. Eso no lo sabemos. Bueno, mi amor, ella lo dijo que hacemos. Se expresó y dio su punto de vista. Cuando una pareja está disgustada, hay muchas cosas que pasan dentro del matrimonio, pero yo creo que esta situación, como dice Pitoniza, esperemos no se convierta. Ay, sí, que se convierta, que se convierta en un ring. Oye, mira. Para uno tener contenido. Tú te imaginas entonces que el musicólogo es una pareja y vuelve y pasa, ay, no, Pitoniza. Ay, sí, ay, sí, que lo haga, que lo haga. Sí, yo lo hago mucho tiempo que tenga algo, porque mira, hace un tiempo, no sé, Pitoniza, si tú viste la bruja Soraya Santana, yo entrevisté a la bruja. ¿Qué dijo la bruja? Antes de que saliera todo lo de Ana Carolina y ella predijo todo eso. Entonces, musicólogo me escribió al DM y me dijo que le digas cuál es la bomba que yo tengo. Yo no lo subí a la página y él lo vio en YouTube, que le hable de la bomba. Y yo le dije, no, no, cuerno y una vaina. Y me dijo, ay, negrita. Ok. O sea, que él estaba claro. Hasta yo puedo predecir, tú me pones una bola y yo voy a inventar Pitoniza. Sí, Pitoniza, mira, tiene un novio. Cuando salga de aquí ella va a visitarlo. ¿Estoy pegándola o estoy fallando? Pero a las seis de la tarde. No lo estás pegando. Ah, ok. Así que deja tu cuerno. Ah, tú estás diciendo que tu bruja la pega. Y deja de estar defendiendo cuernos. Pues yo no defendí cuernos. Claro que sí, mi amor. Desde que tú te sentaste ahí, tú estás defendiendo los cuernos. Mira, el musicólogo no va a admitir que él pegó los cuernos. Él lo admitió. Él se lo dijo, me porté mal y ya, fin. Que le ha hecho uno que deduzes. En el programa de Jessica Pereira, él dijo hace un tiempo que sí, que él le había sido infiel a ella. Claro que sí. Y ven que no cambian. Porque él en una entrevista hace mucho, cuando ellos se separaron, que ellos duraron un tiempo separados porque fue por cuernos también. No cambian, mejoran las estrategias. Entonces está bueno que ya lo votaron. Lo que digo es una cosa que, como dice Luigny, algo detonó. Porque hace qué tiempo ellos terminaron su relación. Un año y pico. Ya hace un año. Él ha salido en varias entrevistas hablando cositas. Él evade. Él evade el tema y siempre la ha mantenido a ella en un nivel. En las entrevistas siempre lo responde. Habla muy bien de él. Eso hace un caballero. Entonces, mi amor, algo pasó que ella decidió hablar y tiraron, mi amor, para el medio. Hay algo interno, la cubana. La cubana no, mi amor, porque él lo dijo que eso fue... O la colombiana. Había una colombiana también. Y la venezolana también. El aposentacional. Probando carnes internacionales. Ay, dime. Degustando plazas internacionales. Carne magra internacional. Ay, que el negrito no es fácil, mi amor. Ahora está bien. Digo yo, ella le hizo una promoción con ese... Débete ese bien de mujeres, mandándole mensajes. No, este musicólogo siempre ha tenido... Porque está bien. Tú le das. Mira, que sí, ¿qué? ¿Tú es musicólogo? Que sí, ¿qué? Con la Carolina es amiga tuya. Pero que si yo le entraría a musicólogo. Pero, mi amor, la mujer tuya, si se me descuida, está dentro de ti también. Es que... ¿Qué, qué? Las amigas se respetan. Pero yo la respeto a ella. Que ellos no están juntos. Ay, mi madre. Ella la ha respetado. Bueno, deseamos que esta situación no pase de ahí, que no sea lo que quiere Tritoniza. Di que no, no, no. Eso se va a resolver y esa dos gente... Me gustaría saber si un musicólogo va a responder. Pero no, no, el musicólogo no va a responder eso. Pero ocho cuernos. Él no va a quedar como una mujercita. Musicólogo no va a caer en ese gancho de entreno de mujercita. No, él no va a caer en eso. Me está llamando alguien, déjeme escuchar, porque yo no he podido llamar en este tema. Ah, pero... Buen día. Buen día. Dime, ¿cómo tú estás? Estamos bien, Gracielo. Estamos bien, Gracielo. Cuéntame, ¿tú me estabas llamando para...? No, en verdad, Ana, que estés tranquila. Porque un artista como un musicólogo, está aparenta. Bueno, los días de la persona que se ha llevado, todo el mundo va a apoyar a un psicólogo. No, pero entonces vamos a recibir llamadas para ver la situación. No, todo el mundo va a apoyar a un psicólogo. ¿Qué detonaría que Ana Carolina salga a hablar? Vamos a coger pal. Buen día. El catador, le tienen que decir a los hombres. El catador. Nadie va a... Que son hombres. Y a ella la contable. No, pero no. El catador y la contable. La contable. Orgullosamente tú decías, ay, que hay más o menos ocho cuernos. Cinco, seis, seis, cuatro, cinco. Mujeres que llamen. Por eso Amelia le tiró un fuetazo. Ya, Amelia Nessia. Se la llevó. No, pero que Amelia Alcántara publica el corte y la Ana Carolina le responde. A Ana Carolina le pone, ¿a ti no te han pegado cuernos? ¿Y ella qué le respondió? No, no me han pegado. Conmigo es que lo pegan. ¡Oh, pa! ¡Buenas! ¡Buenas, Luini! Dime a ver. ¿Qué era mujer, eh? Los fríos. Cuéntame. Musicólogo de un picaflor. ¡Ay, es chulo! Mera. Dime. Y Richard, ¿pensó lo del carro? Lo está pensando. Lo está pensando. Richard lo está pensando en Colombia. Richard está en Colombia. Lo mandamos para allá. ¡Buenas! ¡Lo mandamos! O sea, a ti te encanta mandar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas, mi amiga! No vamos a justificar la infidelidad porque hay un fallo de ambas partes. Realmente, es musicólogo, se ve mejor que Ana, lamentablemente. No, mi amor, te equivocaste. Ana es una planta. Es una planta. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero sí, mami, amor. Pero, Pogón, tú tienes que respetar la opinión de los demás. Te la estoy respetando, pero te estoy diciendo que ella es una planta, que él no está más bueno que ella. No dije que está más bueno. Bueno, mi vida. Físicamente, su aspecto, su actitud y su comportamiento lo hacen ver mejor que ella. Es mi opinión como oyente. Gracias, mi vida. Gracias, mi cielo. Besote. Bueno, Ana Carolina es una mujer que está buena. Yo antes me preguntaba, ¿qué hace esa mujer con un psicólogo? No, espérate, espérate. Porque es un mujer o un poco así. Musicólogo, un tigre, que está bien. Pero antes, ella lo da también. En su rango, ella también lo da. Nadie mejor que nadie. Ella no está diciendo que uno es mejor que otro. Yavi, no malinterprete lo que te estoy diciendo. Yo estoy hablando de belleza física. Cuando un musicólogo se metió con ella, no estaba contestada. Ella lo ayudó a ese proceso. Claro. Buen día. Buenas, se apaguen todas las emisorias que estén en el área, papá. Adiós. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dímelo. Este elenco de mujeres bonitas. Gracias, gracias. Dime, a ver. Está todo el mundo bien. La musicóloga y Ana, que cada uno va a su camino. Y el mundo ya, que se vaya cada uno por su lado. Estamos ready, activados con la pinta. Ya. Bueno, cada uno por su lado. Ahora, yo creía que ella tenía otra pareja. Me parece, Ana Carolina. Ah, no. Ya, no. Tan rápido, ¿no? Bueno, ella no le mandaron una flor. Y se vio en una jipeta que andaba como con una persona y eso. Pero tú sabes que eso es para llamar la atención. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Crees tú que fueron ocho cuernos que le pegó o más? Pero venga acá. Ocho, no. Un poquito más, quizás. Te estoy hablando. No te lleve de pitoniza. Esa es problema. Que ella es tan bruta que ni contás, ¿sabes? Cuando esa gente empezaron, todo el mundo decía, coño, pero ¿cómo fue que Ana se metió con este morenito zumba coco? Pero a los par de meses, cómodo, todo el mundo decía, pero ¿y cómo fue? Que Ana Carolina más roja de este champú. Exacto. La vaina como que se vio un poquito. Pero déjame decirte a musicólogos, nosotros le estamos preparando reconocimiento. Sí. ¿Qué diría ese reconocimiento? ¿Qué diría ese reconocimiento? ¡Felicitamos al papá picaflor degustador de carne magra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM.